Bueno pues estamos listos, damas y galleros, 5, 4, 3 Así que vamos a empezar a iniciar la cotonial hoy En ese bonito lugar Vamos los cebrositos, se vino a bailar Y ahora si, lo dejaron salir El pinche Emilio Bravo Que suele Que suene el pesejado, que baile el pesejado Ese cabrón Puras estrellitas, puras estrellitas Para el pinche Sony, hasta el cielo Vámonos cebrositos Iniciamos para las estrellas del éxito papá Y ahí llegó el pinche Chino Ese camarón, feliz cumpleaños cabrón Ese, que suene Ese Emilio Vamos a ver, dice Ya llegó Juan Dieguito Oye Para el pinche Chino, esa noche Que baile el pinche Chino, que goza el pinche Chino De un chino Todo en la cuatro Pura fechazo Pura fechazo Pura fechazo Ya lo dijo en emisión Ahí está No comprime el impacto Tiro a pura cuatro Donde queda Ese topo El baby Gustavo, padrina, rubia, rené Brian Aldo El chino Chacán El chino Chacán La Jenny Los que me faltaron El Johnny El Johnny Con Lengue Ocho docenas Suas unidades La raza sus padrones Esta noche chiquis Tanque Pajara El gen Zimba Pancho Cumbias velo, Spooky Vicky Cafeteros al cielo Mi chamaco Puma Dado Mascota, Kingo Todas las manotas tu vida Ese crucito presente Puras estrellotas 100% Más allá te recordamos Lo dijo el Chapo Guzmán Lo convenimos a Carlos Quintero Estrella del éxito Siempre es honrado Terco Juanito Y Príncipe J.G. Sombra András el Dreamer Capulín Sony Vicky Silver King Frecho Superior Slippy Chuy Spooky J.Springy Chuy Pinche Blue el chamaco Y aparte Bebo Bix Camarones Saltillo Tequila El show El poqui Puro chalele Estrella Que suene Que suene Que suene Y que suene Panchino Flaquito Maya Jr. Yudi Casillo Pulpita La Cati Maldito J. Pura Se estrella Pura se estrella Pura se estrella Mal pinche camarón Feliz cumpleaños Dicen muchos Que somos locos Quizás tenga razón Esta noche Traidor Guzmán Jaime Guzmán Famoso venenoso Sima Guzmán Jefe de jefes Ya llegó el famoso Chiquillo Muñeco Callejas La fatia Alejandro Lupita Salvador Ale Robicó El traidor Guzmán Doble G Siempre con sonido Quiz Puro San Juan De Guizmanal Coíbe Dicen Dicen soy bravo Soy monjeriego Mi pasión sonido De corazón Trae dos De su mano Toda la doble G Siempre con diez Mexicano De México Somos de Nueva York Crecimos 100% Belicones Ya llegó el Kevin Dani Belicón Miguel Sosa Morro Jonathan Cuero Ángel César Ryan Chamaco Juanito El chofe Marihuana Tigre El choque Esa Belén Y Fichoco Puro Belicones Esa noche Ya llegó el Alejandro El más famoso New York Nueva York Nueva York Nueva York Nueva York 100% Dorado Zambrano Puro Brooklyn A la familia Dorado Zambrano Ya llegó la tóxica No chingues No mojones La chanda Y la chanda Y la chanda Pero así como eres Te quiero hermosa Ahí güey Internacional Famoso Alejandro Y su orido famoso Esa es pinche Lucas Esa es Suena El rey Es el misterio Que baila el pinche Lucas Que goza el pinche Lucas Pura su estrello Dice Estás escuchando Alicrón En el cielo Vía salimos Tierra de y famos Pura su estrello Pura su estrello Siempre presentamos Sonras Pura su estrello Soltan Ya no estás aquí Listo, Jerry, Brian, Ángel, Aire Maravilla, Dumbo Ya llegó la pedosa, Jimena Y sé Jerry, Chiquita Jimena, Levy, Vicky Miranda Leona, Desi María La Yosie, La Yosie, La Yosie Y corazón Se va el cachito para Chino Que baila el pinche chino Que goza el pinche chino Ay mi madre Todas las estrellas del éxito Y el pinche tangue Toda la 8, 6 Y la 4 ¿Cómo bailan la 4, ñoño? Y se entra en la luna y el sol Siempre melicones Ebi, Jorda, Morro, Güero Ángel, Taza, Guaya Chabaco El Chape Travieso Entonces Chucky, Choco Tigre Puro Belicón Puro Belicón Y ese crucito Que nos acompaña hoy En ese buen lugar No, 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 no Continuamos, continuamos